La Peña de Arias Montano es uno de los lugares más bonitos de la Sierra de Huelva. Si algún día tenéis la ocasión de pasar por allí, os sugiero que os paséis por el pueblo de Alájar, que es donde está la peña, y que echéis por allí un rato y veáis un poco la paz que hay allí en la Peña de Arias Montano. Pero, Arias Montano, ¿por qué se llama este rincón de la Sierra de Huelva la Peña de Arias Montano? ¿Y por qué lleva su nombre y quién fue Arias Montano? Bueno, pues si te quieres enterar, quédate a ver el vídeo. Arias Montano no nació en Alájar, no nació en la provincia de Huelva, nació en lo que sería el sur de Badajoz, y nació en Fregenal de la Sierra, que es un pueblo que está al otro lado de la Sierra Morena. Nace en una familia de hijos de algo proveniente del norte de España en 1527. En 1541 muere su padre y decide venirse a Sevilla, donde empiezan los estudios de la universidad años más tarde. Arias Montano empieza a estudiar en la Universidad de Sevilla en 1547. Esta etapa de Sevilla, es decir, él se traslada a Sevilla, él se queda aquí con familia, amigos y etcétera, que lo acogen dentro de... en fin, pues ha perdido al pobre a su padre. Y entonces él empieza a juntarse en el círculo de los humanistas de Sevilla. Dentro de este círculo conoce a dos personajes fundamentales del humanismo español que estaban en ese momento en Sevilla. Conoce en primer lugar a Pedro Mejía o Pedro Mesía, como se diría en español antiguo, lo escribían con una X, y por otro conoce a Juan Quirós. Pedro Mesía es importante como humanista español porque dentro de lo que es la historia del humanismo hay una parte que es súper fascinante de la historia del humanismo, que es este personaje, Pedro Mesía. Pedro Mesía, para que veáis un poco el nivel, se carteaba con el mismísimo Erasmo de Rotterdam y con otros personajes humanistas de la época. Y además, una vez se murió Fray Antonio de Guevara, que fue otro humanista español que había escrito el reloj de los príncipes, o reloj de los príncipes, como diríamos hoy día, pues una vez se muere, este hombre que era cronista real, pues es Pedro Mesía, precisamente el que toma el cargo de cronista real. Pero el que nos interesa dentro de este círculo de Pedro Mesía es realmente el personaje de Juan de Quirós. Porque es precisamente Juan de Quirós el que le transmite a Arias Montano esa pasión por las letras, la pasión por la cultura y la filología. Que es precisamente, vamos, va a ser el núcleo de su vida, va a ser precisamente las letras, la filología, los idiomas, y es posiblemente Arias Montano uno de los primeros orientalistas, sino igual el primer gran orientalista que tenemos nosotros aquí en España. ¿Por qué? Porque fijaos, en 1448 este señor se va de Sevilla, se va a Alcalá de Henares, y allí en Alcalá de Henares estudia. Aquí, fijaos, abrimos la lista, ¿eh? Tenemos, estudia griego, estudia latín, estudia árabe, estudia hebreo y estudia siríaco. O sea, nivel ya que estaba Arias Montano, de repente cuando entra a la Universidad de Alcalá de Henares es otra historia, ¿eh? Estamos hablando de uno de los grandes políglotas españoles. En 1559, después de haber estudiado todas las lenguas orientales que se podían estudiar en aquella época en Europa, se retira a Alájar y se va precisamente a lo que hoy conocemos como la peña de Arias Montano, que en aquella época pues se conocería como la peña de Pepe o la peña de Marta o no sé, pues la peña de alguien, o igual no tenía ningún nombre, era simplemente un sitio que vio este hombre y dijo, me gusta, para quedarme a reflexionar, porque el tío este se fue de retiro espiritual allí a Alájar, a la peña, y básicamente quería acabar sus días allí en paz, tranquilo, sin que nadie lo molestase. En el momento en el que se retira a la peña Arias Montano, tiene 32 años, que es la edad que tengo yo ahora, y este señor pues, bueno, pues se iba allí, se había retirado y en fin, pues ya cierra el telón, corre a los créditos, porque ya se ha acabado. Bueno, pues eso es lo que él pensaba, porque después la vida tenía otros planes. En 1562, es decir, cuando lleva apenas tres años retirado allí en su monasterio de paz y de tranquilidad, donde él quería pasar el resto de estos días, lo manda llamar Pérez de Ayala. Martín Pérez de Ayala era entonces obispo de Segovia y, fijaos, esta es la época del concilio de Trento, y entonces decide traer a nuestro amigo Arias Montano a el concilio de Trento. Nuestro benito Arias Montano, el de allí de la peña de Alájar, estuvo en el concilio de Trento, y este señor que hacía allí un señor de Fregenal de la sierra allí en el concilio de Trento, fijaos las cosas, los personajes de la sierra que han pasado por el concilio de Trento. Bueno, pues precisamente por haber participado en el concilio de Trento y por haber estado allí, pues conoce a Felipe II, y en 1566 Felipe II nombra a Benito Arias Montano capellán, y después, en 1568, empieza lo que sería la, digamos, la gran obra de Arias Montano, porque en 1568 Felipe II le encarga al mismo Arias Montano que redacte o que edite más bien lo que será conocido como la Biblia Regia. Esta Biblia Regia era un proyecto que pretendía sobrepasar la Biblia políglota complutense que ya se había editado en época de Cisneros. Cisneros fue el encargado de editar esa Biblia políglota complutense que incluía el latín, el griego, el hebreo y el arameo, pero Felipe II quiere hacer eso, pero o sea, esa Biblia, pero con una raya de cocaína, o sea, toma, a lo grande. Y entonces él lo que decide es crear una super mega Biblia total y completa que incluya no solamente el texto en latín, el texto en griego, el texto en hebreo y el texto en caldeo, es decir, que incluya no el arameo, sino la pesita, la pesita siriaca, de la que ya hemos hablado en este canal, en otro vídeo que dejaré por ahí, en algún sitio, el enlace, y que incluya los comentarios, que esto ya veremos a ver lo que trae el tema de los comentarios, porque esto queda a decisión del editor que es, de nuevo, Benito Arias Montano, nuestro señor de la peña de Alajara. Claro, ¿por qué Felipe lo coge? Porque ¿cuántas personas en España podría haber que hablasen precisamente esos, los cinco idiomas que hablaba Arias Montano? Es decir, que hablase griego, que hablase latín, que hablase siríaco, que hablase hebreo. Bueno, árabe no hacía falta, que hubiese estado muy interesante, meter ahí, por ejemplo, el evangelio árabe de la infancia, pero bueno, ese era considerado evangelio apócrifo, pero si alguien podía leer ese evangelio era Benito Arias Montano. Pero bueno, que me lío, volvemos. Entonces, la cosa es que el Benito Arias Montano era el hombre ideal, su labor no era la de traducir, o la de, porque es imposible, sino la de edición y la de corrección de los textos, porque eran otras las personas que estaban haciendo la labor. Es decir, cuando pensamos en la labor de edición de Benito Arias Montano, lo que tenemos que ver, sobre todo, es que él está trabajando más como director de orquesta, por decirlo así, que otra cosa. Es que pensad que esto fue un proyecto que era pan católico. Es decir, Arias Montano, este señor de Fregenal de la Sierra que se había retirado a pasar sus días de paz a Alájar, este señor de Fregenal de la Sierra estaba en Amberes, puesto por Felipe II para supervisar la creación de esta Biblia, que era una obra colectiva, pero de muchísima gente. O sea, la cantidad de gente involucrada en Amberes, en Bélgica, involucrada en la redacción de esta Biblia encargada por Felipe II, era acojonante y este señor de Fregenal de la Sierra estaba allí, al frente. Importantísimo personaje dentro de esta historia va a ser Cristóbal Plantino o, no sé, en belga, pues será Cristóbal Plantin o como se diga en belga. Yo no hablo belga y no sé cómo se dirá en francés. Pero bueno, vamos a llamarlo por su nombre castellanizado, Cristóbal Plantino. Bueno, pues este señor, Don Cristóbal, fue el encargado en Amberes de guiar todo lo que sería la edición del texto y su impresión. Es decir, él se encargaba de imprimir el texto y fue un trabajo bastante complicado porque pensar que son cuatro tipos diferentes los que tiene que guiar y precisamente el tipo, o sea, el tipo me refiero a lo que sería la impresión, digamos, la letra en la imprenta, ¿no? Bueno, pues claro, pensar que necesitáis carácteres latinos, carácteres griegos, carácteres hebreos y carácteres siríacos. Es decir, porque era una Biblia políglota. Necesitaba todos esos tipos y necesitaba además organizar el texto gigantesco de modo que fuese elegible y que fuese un texto de lectura normal y corriente. Para que os hagáis una idea de la cantidad de trabajo que se invirtió solamente en la impresión de esta obra, pues vamos a ver algunos datos. Fijaos, Cristóbal Plantino estuvo empleando a 80 personas en 18 máquinas en trabajo continuo durante cuatro años para sacar todos los volúmenes. Es que esa obra acabó ocupando ocho volúmenes y esos ocho volúmenes acojonantes tardaron un montón y fijaos, no solamente eso, se imprimieron solamente, bueno, era una tirada de 1213 copias. Pero bueno, es que antes de llegar a lo que sería la imprenta, el libro tenía que ser editado y el libro tenía que ser hecho y llegar. Y aquí es donde entramos en la historia de las historias. Porque muchísimos eclesiásticos españoles, entre ellos posiblemente el más proveniente y que veremos después también, el señor León de Castro toca pelotas, toca cojones, bueno, pues ese señor León de Castro se estaba oponiendo enérgicamente a la producción de esta Biblia. ¿Cuál era la queja? ¿Qué problema podía tener un eclesiástico español en la impresión de una Biblia? O sea, ¿por qué no se podía imprimir una Biblia? ¿Qué tenía esa Biblia? Bueno, pues esta Biblia tenía varios problemas y uno de esos problemas, que era, si lo piensas, uno bastante gordo, es precisamente que la Biblia incluía muchísimos, muchísimos comentarios hebreos procedentes del Targum, que es una de las interpretaciones midrashikas del judaísmo, y incluía, es decir, el texto completo incluía, además, por decisión del comité editor guiado por, o liderado, encabezado por Arias Montano, incluía, además, diccionarios e incluía gramáticas de caldeo y hebreo. Para que se pudiese hacer, digamos, la idea de este texto era crear una especie como de obra gigantesca que fuese no solamente el texto en sí, sino que sirviese realmente de guía de lectura e introducción a las lenguas orientales a través de la Biblia, porque, recordemos, incluía la Biblia, la Septuaginta, que sería la edición griega del Antiguo Testamento, incluía todo el Antiguo Testamento hebreo e incluía la traducción caldea o siríaca, la pesita, de los evangelios. O sea, pero es que era una barbaridad. Es decir, incluía en esos ocho volúmenes que se estaban imprimiendo en Amberes, estaba no solamente la Biblia, sino otras muchas cosas, incluyendo comentarios judíos. Precisamente, uno de los miembros del comité editor era un judío cristianizado, que se había cristianizado, vamos, el día de antes. En fin, que el esfuerzo era espectacular. Y lo que se quejaban, precisamente, los eclesiásticos como León de Castro es que el texto se salía demasiado de la Biblia tradicional, que, recordad, la Biblia tradicional que se usaba en la época era la traducción latina de la Vulgata que había escrito San Jerónimo en el siglo IV. O sea, no se había caído ni al Imperio Romano cuando se había hecho la Vulgata. Bueno, pues aquí empieza la película de qué coño pasa ahora esto con el texto. ¿Por qué? Vamos a ver. Felipe II, todavía cuando no están impresos todos los volúmenes, se lleva en 1572 esa Biblia, que, de nuevo, no está terminada todavía, no está terminada de imprimir, se lleva esa Biblia a Roma para presentársela al Papa. Pero antes, ahí, en esa conversación, se mete la Inquisición. Y la razón por la que se mete la Inquisición, digamos, la excusa formal que se utiliza para que la Inquisición se meta por medio, es que uno de los comentaristas que están en el, digamos, en ese comité editor que está encabezando Arias Montano, estaba un tal Macius y este Macius estaba usando dentro de lo que serían los comentarios, estaba utilizando textos que estaban en el libro de, o sea, en el índice de libros prohibidos que había escrito la Inquisición. Total, Felipe II manda a Arias Montano, que estaba pacíficamente editando su libro allí, trabajando a tope en Amberes, lo manda a Roma. Y dice, ay, pues señor Papa, lo siento. Pero Arias Montano no quería cambiar ni una coma de la Biblia que estaba siendo escrita, no solamente porque no le salía de los huevos, no cambiaron una coma, sino porque, joder, ya estaba la mitad del proyecto, estaba ya terminado, que hay muchas copias ya hechas, no vamos ahora a deshacer el trabajo de todos los 80 señores esos que estaban allí imprimiendo todo el día 24 horas trabajando allí para sacar la Biblia, que se tardaron 4 años esos 80 señores operando esas 18 máquinas de impresión en el taller de Cristóbal. O sea, dejadme, por Dios, dejadme. Bueno, pues en medio de toda esta crisis, en 1572, se nos muere el Papa Pío V, si mal no recuerdo. Sí, correcto. El Papa Pío V se nos muere y entonces, vamos, ya se nos va todo, o sea, esta Biblia está ya, se va. ¿Os acordáis de León de Castro, también conocido como León el toca pelotas, también conocido como León el hijo de puta muérete? Bueno, pues este señor se planta en Madrid en la corte de Felipe II y le quiere decir a Felipe II, rey de España, qué cosas puede imprimir y qué cosas no puede imprimir. Total, que ya Felipe II, cansado hasta los cojones de León de Castro de toca pelotas, pues le dice, yo voy a decir lo que me diga Roma. Y entonces se manda todo este asunto y que lo diga el nuevo Papa, a ver qué dice el nuevo Papa y lo que diga el nuevo Papa es lo que va a misa, que para eso es el Papa y es el mandamás de todas las putas misas. Bueno, pues esto llega a Roma. Benito Arias Montano sigue en Roma cuando llega este asunto allí y Benito Arias Montano le explica al Papa, al Papa, al Papa, por favor, déjame imprimir a mí en la Biblia que estoy haciendo. Y entonces el Papa, que es el nuevo Papa, que es Gregorio XIII. Gregorio XIII, os recuerdo, es el señor del calendario gregoriano. Bueno, este señor estaba haciendo el calendario gregoriano y simultáneamente estaba lidiando con el problema de la Inquisición y la Biblia de Felipe II, la Biblia regia, con Arias Montano, el señor de Fregenal de la Sierra, allí. ¡Qué época de verdad para estar vivo! O sea, ¿qué época? O sea, eso tenía que ser la hostia. O sea, a mí me fascinan estas cosas porque eso tenía que ser la hostia. O sea, bueno, pues este Gregorio XIII que acaba de llegar, lo acaban de nombrar Papa, sí, adiós, y este señor que acaba de ser Papa no tiene ninguna gana de pelearse con Felipe II a ver qué cosas puede Felipe II imprimir o qué cosas no puede imprimir. Dice, señor Felipe II, imprima usted lo que le salga de los huevos, yo no me voy a meter en este asunto. Felipe II dice, menos mal, por favor. Pero en todas estas cosas cambia de dirección general la Inquisición en España y entonces el león de Castro toca pelotas, se va, se nos va, espero que se muriese, y nos entra Juan de Mariana. Que Juan de Mariana, otro intelectual, jesuita, este señor, en fin, pues también filósofo, de hecho en la universidad trabajamos algunos textos suyos, si mal no recuerdo, pues este señor jesuita, filósofo, tal, pues recupera otra vez toda la historia, o sea, es el heredero del toca pelotismo de león de Castro. Y de nuevo este señor Juan de Mariana dice, pero ¿qué hacéis con tanto targum hebreo? ¿Por qué no están...? O sea, cuando hablamos de la Biblia, las Biblias vienen con interpretaciones, porque hay cosas que tú dices, pero vamos a ver, ¿esto qué es? ¿A dónde vais? Y entonces las Biblias siempre se suelen editar, incluso las Biblias modernas posiblemente que tengáis en casa, incluso aunque no venga con ningún aparato, ningún texto aparte, que sea interpretación de no sé qué, en la propia traducción o en las notas, pero sobre todo muchas veces en la misma traducción, se sigue la interpretación o bien de los padres de la iglesia, o bien del quien sea, hay 10.000 millones de Biblias por ahí, versiones, y entonces pues cada uno imprime la que quiere y cada uno lee la que quiere. Entonces esta Biblia se supone que tenía que ser una super mega Biblia pancatólica, y entonces, claro, resultaba que había tanto comentario judaizante para el gusto de este señor por la inclusión de este targum hebreo dentro de lo que es las Escrituras, que estaba este señor, Juan de Mariana, el heredero del tocapelotismo del otro, del León de Castro, diciendo no la imprimáis, no la imprimáis, total, que finalmente una comisión dijo que, ok, mira, la imprimís, tenéis el permiso, pero tenéis que poner una advertencia, esto es como las etiquetas estas que hay en las comidas cuando vais a comprar que pone 30% de grasas, 20% de proteínas, no sé cuántos, pues igual, o sea, esto era allí, cuando os imagináis la Biblia esta, la abrís y pone, este texto tiene un 30% más de comentarios judíos de lo que estamos acostumbrados a tolerar. Si eres intolerante a los comentarios judíos, pues no leas esta Biblia. Así que, 10 años, 10 años de papeleo después, se consigue finalmente pasar esta Biblia, pasarla por implenta con tranquilidad y calma. El que perdió más, Cristóbal de Plantino, el pobre mío, claro, todo este tiempo no había recibido un putísimo duro, había estado recibiendo solamente una paga muy pequeñita, lo que sería una pensión por parte de Felipe II, pero el pobre estuvo operando toda su fábrica, su plantilla de impresión, operando a pérdida, perdió, no sé si 13.000 florines o algo así, no sé, no recuerdo la cifra, y al final, para compensarlo, Felipe II lo nombró impresor real. Y además, para compensar, le dio, digamos, el monopolio y los derechos de impresión de todas las Biblias dentro del territorio español. Sí, por lo menos, para compensarlo el pobre mío, así que no entras en la ruina del hombre. Y por fin, ahora sí, llega la paz y la tranquilidad, y por fin Arias Montano se va de vuelta a España. Arias Montano se va al Escorial, donde escribe varios libros, escribe bastantes libros, de hecho, entre ellos textos en latín, sobre todo de poesía, él era un gran amante de la lengua latina y era un gran amante de las lenguas clásicas en general, pero le encantaba la poesía latina, sobre todo poesía latina inspirada en la Biblia, era también un apasionado teólogo, pero también escribe diccionarios, diccionarios y textos relacionados con lenguas orientales, de nuevo es uno de nuestros orientalistas, por decirlo así, no existía ese término definitivamente en la época, y después de eso, sí, ya por fin se vuelve a Sevilla, donde muere. Arias Montano muere en Sevilla en 1598, imagino que se morirá de cansancio acumulado después de todo el tocapelotismo que le había hecho el León de Castro y el heredero de León de Castro, el señor Juan de Mariana. Así que la próxima vez que paséis por la Sierra de Huelva, pasaos por Alájar, pasad por la Peña de Arias Montano, que es un sitio precioso, y recordad la obra de este pedazo de paladín de la cultura humanista, como lo ha habido muy pocos en la historia de España, y el genio detrás de esa Biblia regia que quería hacer Felipe II, que era la Biblia total, posiblemente una de las Biblias más interesantes que se han impreso en la historia de todas las Biblias. Espero que os haya gustado el vídeo, dadle a like, suscribirse si queréis ver más cosas en el canal, tengo otros vídeos de temas relacionados, por ejemplo el del vídeo de San Isidoro de Sevilla, o el Tico Brahe, y nos vemos en el siguiente vídeo.